Música Muchas filosofías antiguas usaron un grupo de cuatro elementos para explicar los patrones en la naturaleza, con el fin de dar una explicación del nacimiento de la vida. Con el tiempo, estos elementos alcanzaron por su grandeza a ser mágicos y místicos a lo incrédulo del ser humano. La tierra es uno de los elementos del mundo antiguo, se le consideraba frío y seco, pero a la vez con cualidades de ser práctico, resistente y materialista. Desde tiempos inmemoriales, la tierra fue reconocida y venerada por muchas culturas alrededor del mundo, y en algunos lugares hasta adorados y representados a través de divinidades y deidades con numerosos y variados significados. La tierra es dura y blanda al mismo tiempo, y su naturaleza es de firmeza, pero también es pasiva. Este es el elemento que le permite al humano habitarlo y usarlo como hogar, en donde se desarrolla, crece y expande el mundo a su parecer. La tierra es madre de mis humanos, madre por la cual muchos lo dan y a todo. La tierra es el elemento en el cual muchos de los seres vivos de este planeta habitan. Día a día nos da muestra de su majestuosidad, de su belleza representada en el mundo que nos rodea, que vemos a simple vista y hasta un mundo bajo nuestros pies. Y nos da muestra de su calma, pero también de su furia desatado. No hay que olvidar que la tierra no solo está aquí, sino que también es de respeto, ya que en ocasiones se da a conocer de su fuerza incomparable que crea hasta montañas. La tierra es el cimiento de los bosques, como también es el lugar de nacimiento y vida de montos crecientes, donde nacen y viven innumerables vías tan hermosas como la nuestra. Sus fronteras fraternizan con la contra de la tierra, que erróneamente se describe como su enemigo. Los bosques, como uno de los más reconocidos hijos de la tierra, trabajan con esta para mirar ríos y ayudar al hombre en su búsqueda, en su avance y su propia supervivencia. Pero este no da fe a su agradecimiento. Ha demostrado que la tierra puede ser lastimada y herida, pero aún así no muerta. La tierra es paciente y espera. El hombre se ha encargado de destruir a esta maravilla de la naturaleza. Los bosques no pueden hacer mucho para dar frente a este problema. Por ello, la tierra intenta aislarlos del peligro proveniente de sus hermanos, aunque ella no puede hacer mucho frente a una fuerza tan grande y destrumpida a la vez. A pesar de esto, algunos humanos nos preocupamos por proteger al alimento tierra, aquel con el que más convivimos y del que más dependemos. Al igual que los bosques, como nuestros hermanos, debemos ayudar a protegerlos y al final, como ya muchos han demostrado, nuestra madre tierra dará muestra de su agradecimiento, dando al reflorecimiento de la belleza perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!